Buenos días, buenos días Aquí no cae nieve, pero cae hielo Miren que bonito está No sé si sepan dónde estoy, creo que no Pero estoy en el río La Quinta Ahí queda El río está ahí abajo Y el puente allá Está repleto de hielo esta mañana Son las 7 o como 7.50 Ya está pegando el sol Llevamos un minuto y treinta Bueno, voy a demostrarles el puente ¿Qué tal si viene carro? Mejor voy corriendo Hay una carretera nueva Apenas lo hicieron como tres meses Aquí y allá hay otra entrada Ahí está el río Ahí está el puente Miren cómo está Está evaporándose Vamos a ir en el pequeño En la pequeña cascada Aquí ya no hay hielo Porque ya llegó el sol Todavía hay un poquito Pero ya no tanto Ahí está Pareciera que el agua está calientita Pero no creo Vamos a probarlo Ah, no, sí está No está tan mal No está tan mal Sí me inventaría un chapuzón Pero Tengo que ir a hacer unos Unos mandados primero Así que Ahí les dejo Ahí está la vista Aquí está bien bonita Ya no hay tanto nieve Digo, hielo acá Un poquito blanco allá Pero ya no es como Como allá Donde no pega el sol todavía Blanco, blanco Entonces Así quedamos Cambio de fuera Ya no es como